Y James y su esposa tuvieron nueve semanas seguidas de visitas angelicales. Dime de esa primera noche, ¿qué pasó? Fue absolutamente asombroso. Ya sabes, de nuevo pasó justo a las 11.59. Y siempre reflexioné. Fue, ¿será que hay un reloj de Dios que contaba hasta la medianoche? Un ángel del Señor vino y se paró en el cuarto y me dijo, mira a tu esposa, voy a hablarle a ella. Ese ángel vino y puso sus manos en su espalda. Y ella se liberó del miedo al hombre y el miedo al rechazo. Y luego el Señor la llamó para que fuera predicadora y una profeta esa noche. Pero dime de esas luces. Es asombroso. Sí, no solo un ángel vino y se paró al pie de la cama. También había como una bola sobrenatural de luz de este tamaño alrededor y flotaba sobre el vestidor durante cinco horas seguidas. Y el cuarto estaba iluminado con la esfera de la gloria de Dios. Es más, no debimos prender la luz. Todo el cuarto radiaba con su presencia. Otra de las noches había 29 de esas bolas de fuego. No solo en mi visión se presentaron y circulaban alrededor del techo y el cuarto. Y decíamos, golpeanos con el fuego de Dios. Y venían chocando sobre nosotros el fuego de Dios. Y éramos fortalecidos por el Espíritu Santo con nuevos niveles de autoridad sobre las esferas demoníacas, sobre las esferas de la oscuridad y luego una nueva explosión de fe en nosotros por las visitaciones. Bueno, ¿y cómo te cambió esto? Vamos, ¿qué don tal vez tenías que antes no era tan fuerte o...? Bueno, una de las cosas que cambió fue mi concepto de la mujer en el ministerio y las mujeres líderes. Esa fue una de las principales cosas que cambió. Porque de pronto estaba casado con una leona que rugía. Estaba casado con la ama de casa Betty Crocker y ahora era una leona rugiendo. Y la cosa número uno que cambió fue mi concepto sobre la mujer en el liderazgo y en el ministerio. Y luego estaba esta dimensión fortaleciente. Es más, y nos fortaleció tanto que no quisimos quedarnos con esto. Queríamos ahora llevarlo, esparcir el fuego al mundo. John Wesley le hicieron una pregunta, dijeron, ¿cómo reúne una multitud? Y John Wesley dijo, me prendo fuego y las personas vienen a verme arder. Bueno, eso pasó con nosotros y hemos reunido multitudes y las reunimos para que nos vean arder. Bueno, voy a decirte algo, en realidad me provoca celos. De acuerdo. Y quiero, solo para abrir nuestro apetito un poco, tú oíste la voz audible de palabras de conocimiento milagroso. Dime sobre eso. Me mudé a mi nueva casa en Franklin, Tennessee. Y la voz audible del Señor, ahora no me refiero a en mi corazón, hablo externamente. La voz audible del Señor vino y retumbó en mi recámara y dijo esto. Por lo tanto, ahora habrá un aumento del detallado don del conocimiento de la palabra de Dios y un aumento de los dones del Espíritu Santo que creará una atmósfera de temor del Señor, asombro y maravilla. ¿Qué tan cerca estamos de la manifestación de la palabra a través de ti y de otros? Yo creo que ya comenzó. ¿Ha comenzado en ti? Sí, absolutamente. Verás, cuando oyes la palabra de Dios, el libro de Romanos dice... ¿Qué? Cuando oyes la palabra de Cristo, produce fe. Y cuando oí eso, me catapultó a un nivel distinto de hambre, a otro nivel de petición y luego a otro nivel de expectativa. Anticipación se llama, pero también veo esto en la siguiente generación en particular, no solo ellos. Porque digo, oigan, escuchen chicos, siguiente generación, y enseño a un montón de ellos y digo, puedo ser un tipo viejo en este momento, pero tendrán que correr muy rápido porque a este tipo le llegó su segundo aire. Estoy seguro. Dime brevemente lo que Dios te mostró sobre Siria. Sí. Bueno, esto fue hace diez años. Vengo profetizando por más de una década que en el año 2013 y 2014, mientras todos los ojos están sobre Irán y deben estar, que la gran amenaza en el Medio Oriente viene de Siria. Y he profetizado esto por más de una década. Y un ángel vino de nuevo y se paró al pie de mi cama. Y este ángel guerrero, este vestía un uniforme militar, un ángel guerrero. Y él me anunció todo lo que dijo fue esto. Atención. Debes estar alerta. Y fui cautivado con una energía sobrenatural de Dios. Y no podía volver a dormir, aunque quisiera. Y quiero expresar una palabra y quiero decir, Centinelas en el muro es tiempo. Isaías 62, versos 6 y 7. Los he puesto y los he elegido como centinelas en el muro. Tomen su lugar. Atención. Deben estar alertas. Y los escudos de la tierra pertenecen al Señor. Y clamamos por algo más grande que el domo de hierro alrededor de Israel. Clamamos por los escudos de la tierra que pertenecen al Señor. Y clamamos por protección sobrenatural alrededor de Israel. E incluso alrededor de nuestros hogares en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué me recordaste? Sí. Me recordaste el Salmo 122.6, que es un mandamiento. Y el mandamiento dice así. Pidamos por la paz de Jerusalén que prosperen los que te aman. La palabra prosperar en hebreo significa paz del corazón. Y este mundo necesita paz del corazón. Si tienes paz, ¿qué te podrían quitar? Ora por la paz en Jerusalén. Y tú y tu casa tendrán paz del corazón. Considera esa palabra de Dios en este tiempo estratégico en la historia. Este es el tiempo para favorecer a Sion. Y Dios dice, yo Dios bendeciré a quienes bendigan al pueblo judío. Yo Dios maldeciré a quien lo maldiga. Elige este día. ¿Estarás del lado de Dios o estarás del lado opuesto por mí y mi casa, por ti y tu casa? Proclamo que estés del lado de Dios. Aplausos. 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 Aplausos.